Música Regresamos con más noticias La DIAN alerta a los contribuyentes sobre los correos electrónicos falsos que siguen llegando a través de redes sociales solicitando información Mucho cuidado La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN alerta a la ciudadanía sobre dos nuevas versiones de correos fraudulentos enviados a nombre de la entidad Constantemente las personas están siendo engañadas a través de los correos electrónicos incluso a veces a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto La gente debe tener claro que todos los servicios de la DIAN son completamente gratuitos Ninguna información se va a solicitar a través de correo electrónico ninguna información relacionada con información contable datos sensibles, datos de las personas nada de eso nosotros lo solicitamos jamás se cobra por los servicios que presta la DIAN y todo funcionario que esté actuando a nombre de la DIAN está debidamente identificado Estos mensajes que provienen de correos con dominios arroba dian.com Claramente no son oficiales los correos DIAN siempre tienen el dominio arroba dian.com Y nuestros correos todos tienen un código de verificación que está en la parte superior del correo electrónico Antes de abrir cualquier archivo o de revisar cualquier información que sea enviada a través del correo electrónico la invitación es que busquen ese número de verificación Una vez que ustedes ven que tiene ese número de verificación ingresan a la página de la DIAN www.dian.gov.co Ahí en la página principal hay un enlace para verificación de correos en la sección de servicios Allí usted ingresa ese código de verificación y a través de la página le va a decir si corresponde o no a un correo de la DIAN Sobre el tema la autoridad tributaria recordó a ciudadanos y contribuyentes que es fundamental validar la información emitida por la entidad y no descargar los archivos adjuntos para no ser afectado por esta conducta fraudulenta Lo importante es que la gente tenga la precaución no envíen ningún tipo de información a través del correo electrónico y que no abran archivos porque normalmente va a ser un archivo fraudulento Vemos que muchos de los correos traen unos enlaces que al final nos indican que es un ORG o es un .net Nuestra página es www.dian.gov.co No tenemos una terminación en ORG ni en net Entonces con eso ya es un indicativo de que es un correo fraudulento y de que pretenden robarnos información No tenemos una terminación en ORG. 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 No tenemos una terminación en ORG.